¿Qué tal my people? This is Lord Malek, tu canal de videojuegos, tu canal de Soulslike. Para hoy los avances en el desarrollo de este tan esperado Soulslike, Lies of P. Pues los directores de este juego de Round 8 nos han brindado una entrevista en su canal de YouTube mostrando las nuevas de este juego. Los detalles a continuación. El director Choi nos explica que Lies of P. es una adaptación retorcida de las aventuras de Pinocho en la forma de un Soulslike RPG de acción. Se eligió a Pinocho en primer lugar para captar la atención de los jugadores, además que está llena de personajes y eventos interesantes. Sin embargo, se ha recreado la historia en una versión oscura y misteriosa. Así que nuestra epopeya se lleva a cabo en una ciudad ficticia llamada Krat, plagada con una enfermedad que petrifica a sus habitantes. Se tomaron personajes del cuento original, como el caso de Antonio, amigo de Guepeto, quien en esta versión será Antonia. Y los cuatro conejos negros que cargan el ataúd en la historia original han sido recreados como cuatro sangrientos asesinos. Los factores más importantes en el desarrollo del juego son proveer un sistema de combate satisfactorio, un atractivo diseño de niveles, una trama sólida y entregar un juego completamente optimizado. Se decidió dar un enfoque Soulslike por los altos niveles de gameplay que este género tiene. Además que el director Choi es un gamer fan de este género y el reto de crear su propio Soulslike fue algo emocionante para él. Así que Lies of Pea tendrá toda la esencia de un Soulslike, de modo que jugadores familiarizados con este género lo disfrutarán mucho. Pero incluso jugadores nuevos en este género tendrán muchas opciones para desarrollar su propio estilo de juego y el sentido de crecimiento a través del mismo dará lo suficiente para mitigar la dificultad. En el juego encontraremos interesantes personajes como la ya mencionada Antonia. Tendremos también a Marionette, la cual fue una de las primeras marionetas creada. Polendina, otra marioneta que conoceremos en el Hotel Krat. La autenticidad y legitimidad de los personajes del juego es algo a lo que se le ha invertido esfuerzos extra. Los detalles de vestuario, todo en diseños acordes al siglo XIX. Así que a Pea, nuestro personaje, se le dotó de una pura, inmaculada e inocente belleza de tener que aprender a mentir. Y dado que Lies of Pea es un Soulslike, es inevitable pensar que el diseño de los jefes es igual de importante. Todos serán encantadores y carismáticos a su manera. Lies of Pea tiene un estilo steampunk, el cual es un tipo de arte de ciencia ficción con visual retrofuturista, que se basa en la idea que una sociedad tenía acerca del futuro. Sin embargo, los de Round 8 lo llaman Belé Époqué Punk. Se basan en la idea de haber tenido humanos artificiales en el siglo XIX. Y se eligió este estilo porque la Belé Époqué o Época Bella fue uno de los momentos más interesantes, intensos y bellos de la historia humana. Pero aún siendo la época más glamurosa, se vivieron momentos intensos, los cuales se demostrarán en el juego. El sistema de combate de Lies of Pea será muy amplio. Tendremos una gran variedad de armas, las cuales, gracias a que Pea es una marioneta mecánica, podrá combinarlos y reemplazarlos en su brazo, el cual le permitirá a los jugadores disfrutar más de un sistema de combate, amplio y variado. Además de todo lo que el árbol de habilidades permitirá desarrollar. Tendremos una gran variedad de enemigos en forma de marionetas y monstruos, todos con altos niveles de detalles. Estas máquinas que antes estaban al servicio de los humanos, después del evento llamado el incidente, se tornan contra sus creadores, debido a circunstancias que tendremos que descubrir en el juego, lo cual es una de las claves de este mismo. Encontraremos poderosos jefes al final de cada capítulo, así que tendremos que analizar y comprender los diferentes estilos de combate para derrotarlos. Los desarrolladores han puesto su alma y corazón en el desarrollo de este juego, y todo lo mostrado al momento ha tenido gran aceptación, y es por ello que es uno de los juegos más esperados del año, mucho más por la comunidad Souls, así que a esperar la concreta fecha de lanzamiento en agosto. Por el momento es todo lo que tenemos de este Soulslike, así que si quieres seguir informado de todos sus avances, no olvides suscribirte a Lord Malak. Muchas gracias por ver este video chicos, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!